¡Estos bien fuertes! Lo estamos escuchando a él, Leo Mattioli estaría cumpliendo 52 años de vida, hoy 13 de agosto. Y si bien él ya no está con nosotros, como sabemos está presente por supuesto a través de cada una de esas letras tan poderosas, ¿no? Que tenía León Santafecino, Fiamma, buenas noches. Bueno, vos sos una fan, podemos decir. Hola, buenas noches. Efectivamente, cada 13 de agosto no es un día cualquiera, es el cumpleaños del número uno. Hoy estaría cumpliendo 52 años Leonardo Guillermo Mattioli, que sigue marcando con su música todas las generaciones. Y yo creo que es un consuelo a los malos tragos de la vida y ni hablar a los desamores que esos nos van presentando en los años que vamos pasando. Y nosotros tenemos el honor de estar con su hijo, con Nico Mattioli. Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Fiamma. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Nico, un día muy importante. ¿Qué significa el Leo Mattioli? Nada, significa muchas cosas. Para nosotros, para nosotros, un orgullo, un privilegio ser su hijo, su familia, la demuestra de cariño que hemos recibido todos estos años, precisamente en agosto. Nosotros es cuando más amor recibimos. Pues recibimos amor todo el año, ¿no? Pero creo que la gente en agosto, es como dicen los memes, tengo luna en Leo Mattioli, ¿viste? Y se ponen bien románticos y nada, la gente viene a visitarnos, a dejarnos obsequios, regalos, todo acá por mi papá. Y nosotros poder hoy sentir este amor, este respeto, es impresionante. Porque recordemos que agosto no es un mes cualquiera. Bueno, hoy 13 de agosto, justamente su cumpleaños, pero él fallece un 7 de agosto del 2011. Un 7 de agosto del 2011 y, bueno, es triste y hermoso a la vez este mes, porque, bueno, sigue doliendo, ¿no? Porque es la pérdida de un padre, ¿no? Y como siempre decimos, para muchos es un ídolo y para nosotros es nuestro padre. Y está más vigente que nunca. Y después, la fecha de su cumpleaños, donde uno recuerda teatros, eventos, lugares, las comidas en esta casa. La mesa de nosotros arrancaba de acá y terminaba casi llegando al final de la pared. Y recuerdo su cumpleaños con toda la gente que él quería y pasarlo acá. Y nada, es algo muy lindo. Y hoy por hoy, no digo que uno lo supera, ¿no? Porque creo que no se supera, pero uno aprende a convivir con este dolor, con este amor. Porque es así, porque encima el amor que le tienen a Leo Mattioli, a mi padre, es cada vez más grande. Los memes, los pasacalles que el 7 de agosto se compartieron en Rosario, en Santa Fe, en Chaco, en Tucumán, en el Sur, en Chile, en Uruguay. En todos lados había un pasacalle de mi papá con una frase de una canción de él. Y para nosotros esa cosa fue algo que, no sé, nunca lo esperábamos vivirlo nosotros así, ¿no? Como lo estamos viviendo de esta manera. Bueno, todos los teatros con entradas agotadas, todos los shows colapsados claramente. Y las letras, yo creo que, bueno, las letras eran algo único que tenía él. Yo creo que tenía un don excepcional y lo fue puliendo, lo fue puliendo porque te contaba y te cantaba lo que a uno le pasaba. Lo que a él le pasaba, te pasaba a vos, me pasaba a mí, le pasaba a él. Y, no, eran historias de la vida cotidiana y sumándole a eso lo espontáneo que era, la humildad que tenía, la forma de manejar su público. Hoy, también en otra nota, eran increíbles las cantidades de anécdotas que la gente compartía, ¿no? De experiencias con mi papá, de cruzarlo en el videoclub. En ese momento que se alquilaban películas, los dividimos, los cassettes y... Che, te recomiendo esta película. Che, me recomendó una película Leo Mattioli, ¿viste? Es decir, qué loco, ¿no? Hoy encontrarlo. Hoy también me compartieron una imagen de una entrada para el Teatro Municipal, para ese 19 de agosto de la que tenemos que funcionar acá en el Teatro Municipal. Está intacta la entrada y la persona que lo guarde con tanto cariño, con tanto amor. Y poder compartirlo con nosotros, no, no, por eso te digo, es algo que no tiene explicación. Me imagino que también le sorprende cómo generación a generación sigue estando él presente. Ya con su imagen famosa, la rosa es un ícono de él ya. Y, bueno, la cantidad de tatuajes que se han hecho a la gente. El Pikachu Mattioli también, ¿viste? Que está... El otro día también compartieron una imagen de Messi con una rosa, la misma foto, pero con la cara de Messi. Es impresionante cómo la gente lo asocia, lo tiene presente, la nueva generación. Es algo de locos. Yo tengo la posibilidad de trabajar también de la música, de seguir con este legado, con este camino. Y me toca recorrer el país y veo los chicos jóvenes de 15, 17, 18 años cantar las canciones como que se las conocieron de toda la vida. Y también las personas grandes, ¿no? De la otra generación. Y el público es muy variado, ¿no? Pero es impresionante ver chicos jóvenes, adolescentes, que se sepan estas canciones y que les gusten y que las sepan, pero con toda. Es algo de locos. Que las sientan, ¿no? Que las sientan, sobre todo las cosas. Que las sientan y que digan, no, mirá, mi mamá me crió escuchando a tu papá. Ahora te escucho a vos. Es toda una cadena. Mis hijos te van a seguir escuchando a vos y a tus hijos. Y esto que no pare nunca. Y cosas así, ¿no? De llegar, por ejemplo, también a un aeropuerto en Río Gallego, en Río Grande. Y que la gente... A mí me pasó en el 2013. Y también hace poquito, ¿no? De llegar al aeropuerto, ¿viste? Y vi un montón de gente, ¿no? Y saltando y gritando. Yo digo, yo, qué raro. Y yo, ¿viste? Y bajando y pasando, ahí está, ahí está. Y vinieron a gritar y yo no esperaba jamás la vida que me vayan a recibir al aeropuerto. Toda la gente. Y lo mismo pasaba con mi papá. Con mi viejo pasaba lo mismo y era algo impresionante. Y nada, no, no, no. Lo que estamos viviendo es una locura. Bueno, Nico, vos también heredaste ver lo que es este talento para la música. Y queremos despedirnos, Jimé. Si me das el ok, nos despedimos. Estamos escuchando, ¿puedes ser? Escuchándote cantar una canción, la que más te guste de él. Era mi viejo esta. Y bueno, mirá, esta guitarra también, bueno, con esta guitarra compuso muchos temas. Pero bueno, para un día tan romántico como hoy, aún soy un romántico que era de él. Dice así. Ser un romántico, cuesta mucho hoy en día. Si te decides amar, te pagan con mentiras. Yo también supe querer y entregaste a mi alma. Y no fue solo una vez. A mi edad fueron varias. Y aún creo en el amor. Y aún regalo una flor. Y apostaste a mi vida. Y muchas veces perdí. Y me gusta caminar. Bajo la lluvia y soñar. Y sé decirle cosas bonitas a una mujer. Porque aún soy un romántico. Ah, un genio. Un placer para los oídos de todos los que estamos acá. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Nico. No, gracias a ustedes, a toda la gente de Santa Fe, a la gente de Lefe, a todos los amigos que se acercaron y que siempre nos brindan el cariño, el respeto. No, decirle que gracias. Y que bueno, que sigamos con toda esta locura matiolera, con todo este amor que realmente mi viejo se lo merecía. Gracias. Bueno, Jimé, ningún homenaje va a alcanzar al Leo Matioli. Este fue un pequeño homenaje en este día tan importante. Yo creo que el homenaje lo seguimos haciendo cada vez que lo escuchamos. Y no falta en ninguna fiesta, pero no acá en Santa Fe, en ningún lugar de la República Argentina. Y por eso lo tenemos tan presente con nosotros. Gracias, a Nico, por dejarnos vivir este momento tan especial. Y por supuesto, por cantarnos ese tema tan romántico, bien al estilo de Leo Matioli. Sí. Muchas gracias, Fiamma. En unos minutos nos volvemos a encontrar. Nos vemos en un ratito. Chau.